En los controles que viene realizando la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Magdalena Medio en el sector de la Lizama se logra la captura de una persona que se transportaba en un camión, transportaba melaza desde el municipio de Yotoco hacia la ciudad de Cartagena en la modalidad de caleta, transportaba 300 paquetes con un peso de un kilogramo cada uno para un total de 300 kilos de clorhidrato de cocaína estupefaciente avaluado en más de 2.500 millones de pesos, capturado y estupefaciente será dejado a disposición de autoridad competente en el municipio de Barranca Bermeja importantes resultados que viene desarrollando la seccional de tránsito, más de 3 toneladas de marihuana y en el día de hoy un importante resultado en cuanto a la incautación de clorhidrato de cocaína